Dos viajeros avanzaban en una tarde tormentosa por un peligroso barranco. La tormenta era cada vez más intensa mientras la sombra de la noche iba cubriendo el camino. En esa tarde de invierno y sobre un camino cubierto de hielo y de nieve, la tempestad era una verdadera amenaza de muerte. Esto es Una Luz en el Camino, 5 minutos de paz espiritual, con el licenciado Santiago Pabán. Los dos viajeros trataron de apurarse, con la esperanza de llegar cuanto antes a un refugio que no estaba muy lejos. Pero mientras el viento helado iba desgarrando sus ropas, escucharon que a la distancia alguien gritaba pidiendo auxilio. Uno de ellos decidió seguir viaje, sin prestar atención al llamado del necesitado. Pero el otro, tomando fuerzas y valentía, dijo, esa persona podría ser mi hermano, tengo que ir a ayudarlo. Así que salió del camino y descendió por el barranco, resbalándose y aferrándose de los arbustos, llegando por fin hasta donde había un hombre herido. Ya era muy de noche y no se podía ver casi nada. El viento y la nieve hacían casi imposible avanzar. Pero el joven socorrista, usando las últimas fuerzas de su cuerpo, empezó a arrastrar cuestas arriba al hombre que no podía caminar. Después de mucho esfuerzo, llegaron al camino y el joven lo cargó sobre sus espaldas. Cada paso era una odisea. Y unos metros antes de llegar, se tropezó con un bulto en medio del camino. Cuando lo pudo destapar, no era otra cosa que el cuerpo sin vida de su compañero. En ese momento se dio cuenta de que él mismo se había salvado de la muerte por congelamiento, gracias a su esfuerzo por salvar al hombre caído. Finalmente llegaron al refugio y a los pocos días pudieron recuperar la salud. Cuando escuché esta historia, automáticamente pensé en la historia bíblica del buen samaritano. Si no la conoces, te recomiendo que la puedas leer en el libro de Lucas, capítulo 10, del versículo 25 al 37. Puede ser que nos consideremos buenas personas, pero la realidad de lo que somos se ve reflejada en nuestros actos. ¿Cómo actuamos ante las personas que están pasando por alguna necesidad? Es duro verlo de esta manera, pero el egoísmo del personaje de la historia hizo que muriera congelado en el camino. De eso se trata el tema de hoy, de pelear contra el egoísmo, de no dejar que nos consuma por dentro, y no hay mejor antídoto para esta enfermedad que ayudar al prójimo. Actuemos para que haya menos frialdad y apatía, y mucho más de sensibilidad, calor y bondad en el corazón. Como en cada uno de los temas, hoy quiero ofrecerte la revista Evidencias, que podés solicitar de forma gratuita a nuestros puntos de contacto. Envíanos un WhatsApp al 1162 26 12 29, o buscanos en Facebook como Una Luz en el Camino. La revista Evidencias te va a ayudar a tener más empatía un día a la vez. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino. Seguirá mi adiós! Gracias.